Está pasando algo en este momento Se nos está encuera No mires, mira para allá ¿Qué mejor manera de conocer? Hay que conocernos bien No, no, tampoco Si ahí nos llevamos bien Pues puede después haber algo más también Ya seguimos grabando, platicamos ¿Qué dijiste? Me tendré que desnudar Sí Yo no soy nadie para detenerte De alguna manera tengo que ponerme el traje de baño Vamos a ver cómo hago Exactamente Buena manera de empezar este video La verdad es que no veo bien por tanto sol que hay aquí Tenemos aquí una invitada de lujo Ahorita les cuento por qué de lujo Y la situación es la siguiente Estamos en la playa Traje de baño en la bolsa En la bolsa Entonces, pues ahorita vamos a hacer el paso de la muerte A ver si se logra Pero antes de eso vamos a conocerla Porque quieres presentarte tú Te damos micrófono abierto Mi nombre es Alexi Marla Mazares Soy venezolana ¿Masajes? La Mazares La Mazares ¿Te entendís? Soy Alexei La Mazares Soy venezolana Y tengo un año aquí Viviendo en Miami Ok Bien, buena presentación El punto aquí es el siguiente Yo llegué a Miami esta vez de viaje Sabiendo que ella ya existía Hubo varios seguidores Digo, no les voy a decir muchísimos Tres Que cuando yo les dije Ey, este Voy a estar en Miami Déjenme el perfil de alguna chica que quieren ver en el canal Que me mandaron el tuyo Aun cuando ya te seguía Bueno, nos seguíamos Porque tú también me seguías Y bueno, les voy a contar la historia Le escribí como en... Creo que en abril Abril o mayo Que yo tenía pensado venir Al final se fue posponiendo el viaje Y acabé aquí Tu perfil lo vi en Bumble O en Tinder No me acuerdo Ah, mentira Y ahí venía tu arroba Y se viste No, yo no uso eso Mentira eso ¿Cómo que no? No ¿Lo vi? No más No, sí Ni siquiera tengo un usuario en eso No ¿Cómo que no? ¿Lo vi? Solo Instagram y Facebook ¿Si le dice Alexi más? Más, no No, no Entonces la verdad es que no sé dónde lo vi Estás equivocado No, si eres tú Di la verdad ¿De dónde me diste? Di la verdad ¿De dónde te vi? No sé Pero ahí no ¿Por qué no? A ver, ok Eso es muy difícil que yo tenga un perfil ahí No, lo necesito Ah, perro Era una manera de ver si lo tenía o no lo tenía No pegó Simplemente un día le puse en la ubicación en Instagram Miami Y apareció alguna foto tuya O sea, le hice Me llamó la atención una foto tuya Por los colores, la composición de la foto Se veía muy bonita Y yo dije, bueno Gracias Esta mujer es una artista de la foto Entonces hay que escribirle Y vamos a regresar con ese punto que dijiste ¿Cómo que no lo necesitas? No, porque no ando buscando personas Ni nada que ver en Tinder No me interesa eso, la verdad Ah, yo pensé que porque Pues le hablabas a los que te gustan Les hablas Me escribe mucha gente Pero no quiere decir que yo le responda a todo el mundo O sea, exclusividad, por favor No necesito tampoco responderle a todo el mundo Ni nada de eso Ok, bien Porque hay mucha gente Hay mucho loco, ¿no? Hay que cuidarse Ok, ¿y qué te hace pensar que yo no soy un loco? Ah, te ves normal ¿Sí? Te ves normal Si no, no estuviera aquí, la verdad Ok, ok No te aseguro ser normal Oh, qué miedo Tampoco peligroso Pero normal, ¿no? Digo, ya iremos viendo, ¿no? Hoy la primera vez que nos vemos Creo que es más que obvio Todavía no la leo bien Aunque no realmente percibo rápido a las personas Pero ella no sé Porque yo en las historias la veía como alegre Siempre sonriente Y digo, ahorita porque está la cámara Está sonriendo un poco Pero es cara de pocos amigos Soy serio Pon la cara con la cara Todo el mundo me lo dice La recibiste Así Sí, así Seño fruncido Y pues cara así como de Bueno, te estoy conociendo No podía llegar Ay, hola Sí, abrazo Como se te conoció de toda la vida Tengo que a ver quién Cómo eres, quién eres Y ya después uno agarra confianza, ¿no? Yo esperaba que brincaras Me abrazaras de película Y nos dieramos una vuelta Ay, sí, cuidado Como si fueras súper lindo Si fueras muy lindo Ok, ahí como que Ay, no, sí ¿Yo? Tú ¿No soy lindo? No ¿Cómo que no? Bueno, vamos a empezar Que es lindo ¿Lindo es personalidad O físico? De físico Porque es la primera impresión Pero no eres mi tipo Entonces por eso te digo Tal vez para otra persona Eres lindo Pero para mí eres Entonces como que No tengo que llamar su atención ¿Entiendes? O sea, me acabas de decir Estás de la verdad Así Ay, lo siento No, no No, tampoco, tampoco Pero no eres mi tipo Venga, vamos a hablar de tu tipo Entonces Buena manera de presentarte Porque, bueno, a lo mejor Aquí aparece alguien de su tipo Que te puede contactar Pero Hablamos de físico Pues sí De lo que me estás diciendo Que no soy tu tipo Pues ¿Qué es tu tipo? Me gustan Morenos Tú no eres moreno Ok Altos Y así como que Grandotes ¿De dónde? De todos lados ¿Y cómo sabes que no? No, yo no estoy diciendo eso Te estoy describiendo Lo que a mí me gusta No, pero me estás diciendo Que no soy tu tipo Porque eres blanco Nada más ahí ya Ya feo Negativo, sí O sea, tú quieres un negro No es súper negro Moreno Oscurito, sí Ese es mi tipo, de verdad O sea Yo veo un moreno A ver, tipo Ellos dos Bueno ¿El de la derecha? Como que Entre los dos No Ok A ver, si estamos hablando Ni tantán Ni el otro está muy blanquito todavía Estamos hablando de un caribeño Así, un mulato Un mulato, sí Y la verdad es que ahí Pues no sé si Ni bronceándome Seis meses Yo creo No, no No, no Llegas a ese color Pero que pasa Hay poca luz En la noche Todos los gatos son pardos Ah, no, no No, pero no Ahí se nota A simple vista Tú no eres moreno Así que Ya Nada mejor que empezar El video con una bateada Con un tremendo foam run ¿Te gusta el béisbol? A los venezolanos les gusta Me encanta el béisbol ¿Sí te gusta? Sí Mucho Bien A mí también Bueno, algo tenemos que compaginar Que hacer click A ver, dime Algún béisbolista venezolano Miguel Cabrera Bien Alcide Jecovar Ronald Acuña De Atlanta Wilson Contreras Ah, bien William Contreras Hay muchos Ah, bueno Deberíamos ir al estadio Ajá ¿Verdad? Digo, que no sea tu tipo Pero podemos Hacer algunas actividades buenas ¿No? Sí, sí Deberíamos ir, la verdad Déjenme decirles también Que antes de empezar este video Me dijo ella Deberíamos salir un día Y no grabar ¿Verdad? Ajá Para conocer, ¿no? Para hacer cosas diferentes Eso sí Lo tomaré como un Lo aceptaré Tal cual Te tengo muchas preguntas Para hoy Ajá Porque bueno Como ya dijimos Nos estamos conociendo Pero antes tenemos que resolver El tema de Nos vamos a broncear Vamos a nadar Ajá O vamos a quedarnos aquí Refugiados en este Pues no sé qué sea En este guardacamastros No sé ¿Qué quieres hacer? ¿Qué propones tú? Soldados Está pasando algo en este momento Se nos está encuerando No mires Mira por allá Estoy yendo por allá A ver, aquí estamos Un aplauso Desde donde quiera que estén Porque la verdad es que logró El paso de la muerte Doble Y ahora tenemos a una Chicken Bikini aquí Que bueno No nos hemos movido De donde estamos Y se logró De repente se juntó Un poco de gente así Digamos que había No sé Cien personas viendo Y a mí me decía Volteate Volteate Me pueden ver todos Menos tú Y pues ya yo me tapé así Me da pena Me da pena ¿Qué? Ellos no me conocen En cambio A ti te estoy conociendo No puedes ver nada ¿Qué mejor manera de conocer? Hay que conocernos bien No, no, no Tampoco No es para tanto, ¿verdad? No Paso a pasito Porque a ver No sé si has visto Algún video de mi canal Poquitos Uno Uno Ok Pero bueno La idea ¿Cuál fue? Donde le haces preguntas A una venezolana De palabras venezolanas Algo así Ok Bueno, la idea del canal Básicamente es conocer Mujeres de O sea, la mentalidad De las mujeres De diferentes partes del mundo Dinámicas sociales Algunos consejos Que yo les doy a veces A mis seguidores Y digo Va de la mano Con compartir experiencias Algunos viajes que hago Subir un poco de mi vida Pero últimamente Lo he enfocado en eso Entonces digamos Que vamos a robar Información de tu cabeza Para que todos los hombres Después las hacemos No en contra de las mujeres A favor de la estrategia Y de ver que Interacciones o relaciones Salen por acá Ahora Ok O sea, que nos tienes que decir Cosas reales Bueno Primero es conocerte ¿Qué quieres saber? ¿Te gusta un hombre Le hablas o no? O sea, si ahorita ves a uno Y dices Uff, ese es mi moreno de fuego Me encantó ¿Qué pasa? No, no No soy de llegarle así A la gente ¿Dejas que se vaya? Sí Porque O sea, te puede llamar la atención Pero tampoco es como que Ay, sí Voy a llegarle y hablarle Bueno No Me gusta más que Se acerquen a mí Y así Es más fácil Pues sí, más cómodo O sea, no te des como que Ay, sí La urgida No, jamás lo haría La verdad ¿Y el hombre sí Tiene que ir como urgido o qué? Claro ¿Cómo que claro? Si quiere conocerme Pues tiene que llegar ¿Tú lo ves como algo urgido? ¿O depende de qué? Depende de cómo llegue Pues Porque hay hombres que son así Como que, tú sabes Morbocitos Y llegan así con Otra actitud Y una como que Ay, bueno Que lo digo Si llega en Buen plan O sea, habla normal Ay, me gusta Ya uno es como que Ah, bueno Quizás quiera conocerme Amigos, qué sé yo No todo el mundo llega Con la misma actitud ¿Crees que soy morbocito? No Bueno, un poquito Porque Con lo que me dijiste Cuando me estaba cambiando Pues Un poquito Bien, pues la verdad Es que ni cómo negarlo Pero morbocillo Buena onda Ajá, exacto Exacto Oye Ok Entonces Bueno, no les hablas ¿En redes sociales Si sueltas por ahí Un like Un mensaje Un seguir O tampoco? Sí Ahí si es más fácil Bueno La verdad es que Yo no soy de escribirle A nadie Ni por redes sociales Más Me escriben a mí Y casi nunca respondo La verdad Pero si me gusta alguien Pues me gusta la foto Y eso Le doy like Pues obviamente Llama su atención Y me escriben Es La definición De tu manera de ser Es Que eres una cabrona ¿Entiendes eso? No ¿Cómo eso? No, pues como cabronzona O sea Los mexicanos Lo van a entender Los que están de otros países No sé Dejen en los comentarios A ver si lo entienden Pero es como Mujer No sé cómo definirlo Es que la palabra es Como medio colmilluda ya Como experimentada De alguna manera Como que ya sacaste Ventaja de los hombres Y te aprovechas de eso Ya sabes cómo funcionan Entonces Ya entendiste el juego A la perfección Y pues todo es a tu favor Y lo más cómodo para ti Y lo que más te convenga Y hombres Jódanse O fórmense O a ver acá Ah bueno No sé Si te lo ves así De esa manera pues Qué acertado ¿verdad? Podría ser No sé Podría ser Soy cabronzona Entonces Eres cabronzona A ver De hecho deberíamos de hacer Que subas una historia Y pongas Me acaban de decir Que soy medio cabrona Porque a ver cabrona Así a secas Puede sonar un poco más fuerte No pero es que En Venezuela Es cabrona Es otra cosa ¿Qué es? Es como que Una mujer Que se aguanta cosas De un hombre O sea Como que Ah tú si eres cabrona ¿Qué haces tú como ese tipo? Así Ah no 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 O sea como tonta Exacto Como que Aguantas muchas cosas Y eres una cabrona Ah no 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 va por ahí Entonces no puedo poner eso En mis historias Como que Ay soy una cabrona Bueno de un mexicano Me acaba de decir Que soy Bueno no se va a entender ¿verdad? Porque es otro significado Exacto Ok Olviden la historia Entonces A ver Antes de empezar el video Me dijo que nunca ha grabado nada Que es la primera vez Y que Pues la verdad Estás cómoda ¿no? Sí Por ahora Digo Tu voz Tiene un decibel de potencia Dices pocas palabras Pero Pues creo que poco a poco Se puede ir Soltando más la invitada ¿no? Tengo que agarrar más confianza La primera vez Tú empiezas a la agarrar Porque aquí La idea es romper el hielo Pasarla bien Y que conozcan tu verdadera personalidad Entonces Solo se te deja este primer video Estar así como entre tímida Ta 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 Pero ya después ¿Y cuántos vamos a grabar? Uno a diario Ah ok Como si yo no tengo cosas que serles Bueno tienes Pero Todo se puede ¿no? Bueno Hay que intentar A ver ¿O no? Mira Entre la salida que me propusiste Sin grabar Si ahí nos llevamos bien Pues puede después haber algo más también Ya seguimos grabando Platicamos ¿Sí o no? Sí Podemos salir y ver Grabar Pero no Es que si la salida es sin grabar No puedes grabar No Pero me lo grabo aquí Y luego lo platicamos Ah bueno Así sí ¿Qué opinas? Sí A ver Hay cosas que se pueden hacer sin grabar Bueno Más bien hay cosas que se pueden hacer Que no se pueden grabar Que podríamos hacer que no se puedan grabar Que son buenas ¿Cómo qué? Me refiero a por ejemplo Te refieres a salir de fiesta Pues no se puede grabar Pues no se puede grabar la fiesta Hay un chingo de música De gente De repente está oscuro Está tal Son otras dinámicas Que de repente no se pueden ni siquiera hablar bien Porque no se escucha Es como hablarte en la oreja Bailar tal Y moque esté ahí grabando Haciendo Pues no, no queda O sea para grabar Necesitamos estar en un lugar tranquilo Ah bueno Exacto Por eso O sea que no te imagines cosas malas Yo sé que Bueno no Yo no me imaginé nada Yo no me imaginé nada Ah claro que te imaginas No Todos vimos tu mirada Claro que no ¿A qué se refiere este morboso? ¿O no? No, no, no Yo no me imaginé nada La verdad Normal ¿No? Ya te lo estás imaginando ahorita No El poder de la imaginación es duro Ay sí No, ya te estás viendo por otra parte No Yo estoy muy tranquila aquí Esperando que me preguntes cositas Yo no estoy pensando en nada malo Ni nada malo Te voy a preguntar cositas ¿Qué prefieres tú? ¿Un hombre latino o un gringo? Ay un latino La verdad Sin duda Sin duda Lo que pasa es que Conocí un gringo Aquí Cuando llegué y eso Y no Son temas intensos ¿Eh? Y se enamoran ¿Lo traías loco? Se enamoran muy rápido Entonces creen que ya No sé ¿Que eres de su propiedad? Exacto Entonces es como que no Qué loco Entonces los latinos son más ¿Sabes? Normal No andan en esa onda de que Ah Eres mía No que nadie te mire No Entonces los gringos ya Es que no me gustan O sea tú estás a favor de salir Sin compromiso Sí Claro Para conocer a la gente Hay que salir así Ajá Pero es conocer a uno Y ver si pasa algo con uno O al mismo tiempo Conoces a seis Y te la pasas bien así Es que como te digo O sea yo no soy de salir así Con mucha gente O sea yo si salgo con alguien Porque me llama la atención Lo veo atractivo Es como que Ah bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? No es como que Ay te conocí a ti Me escribiste Ay vamos a salir Y salgo No Yo cuando salgo Salgo con amigos Más que todo Ok Y en buen plan Cuando ya esté salir con alguien Es porque llevamos tiempo hablando Y se da la situación Pues de que Ah bueno Vamos a conocernos Vamos a vernos Y pues Nos vemos y ya A ver qué pasa Pero no es que voy a andar Ay conociendo a uno Otro 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 Porque no No me gusta eso No bueno Pero No estoy diciendo que hagas Siete citas a la semana Pero de repente Se pueden juntar Si nunca formalizas con uno Y sigues conociendo gente Pues de repente van a ser dos Y si no la han cagado Ninguno de los dos Bueno Ya van a ser tres Lo que pasa es que Doy como que una oportunidad Solamente Si no me caiste bien No te hablo Y te bloqueo Ah la verdad Más Sí ¿También bloqueo? Sí lo bloqueo Pero que te cae mal No O sea es como que Ay no 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 me cayó bien Entonces tú sabes Quieren seguir escribiendo Y es como que Ay no El adiós Sigue escribiendo Y no lo puedo Ok ¿Qué pasa si te caes bien? A menos que quedemos como amigos Y ya es como que normal O sea Pero tampoco es que me quieras Escribir todos los días Como si Ay buenos días Buenas tardes Buenas noches Como si tuvieras algo conmigo No O sea ya ahí es como amigo Ah si un fin de semana Ah hola Mira Vamos a hacer esto Como amigos Ya anormal Pero si andas de intenso Yo te bloqueo Venga bien eh Un hueso duro de roer Esta señorita Nos topamos con pared Pero bien Me caíste bien Porque a ver Yo valoro la sinceridad Hay muchas mujeres Que dicen las cosas diferente Tratan de alguna manera De ser sutiles Quedar bien También en la cámara Se hacen las muy lindas Y bueno Hay que ser real Hay que ser real Hay que ser real Ok ¿Qué opinas de un beso En la primera cita? ¿Se da ahí bien? ¿O lo evitas? ¿O tú te avientas al beso? Es depende Como te digo Todo se puede Ya uno lleva tiempo hablando Y hay mucha atracción Y es como que Ah bueno salimos Y se dio esa conexión Pues Ya Se dio un beso En la primera cita Y ya ¿Por qué no? Exacto ¿Por qué un beso Siguen dos? Pero ya es como que Si no Si nada que ver Y te dan un beso Es como que sí O sea Por favor Ubícate Siento perro Bien Ok Me gusta Bueno pues llegó el momento de nadar ¿Quieres ir a echarte un chapuzón? Vamos Hay calor Bueno aunque aquí estamos un poquito frescos La verdad es que sí No trajimos toalla Pero estamos refugiados en un cuadro de sombra Bastante bueno la verdad Sí Nos ahorramos pagar el camastro Que A ver Esa es una pregunta ¿Para ti es importante el dinero de la persona que me sale? Pues no Pensando en considerarlo ya una pareja Porque entiendo que salir por divertirse da igual Exacto Eso da igual Con una pareja pues No es que tenga que tener mucho dinero Pero tiene que estar bien Porque si no Es una persona que Aporte o que se vea bien económicamente Para que voy a estar con alguien así Si yo puedo estar sola O sea yo me puedo mantener Puedo tener mis cosas No voy a estar con alguien Que sea menos que yo Entonces Si tengo como que unos estándares más exigentes Eso No es que tienen que ser millonario Ni que tiene Exacto O sea que esté bien Que sea una persona que tú le veas Que tenga futuro Que tenga sus Proyecciones Exacto Bien Está bien Buena respuesta Estoy de acuerdo la verdad Porque tampoco creo que esté bien Que una mujer justo trabaje No sé Sea independiente Haga sus cosas Y de repente llegue Un baquetón Que no haga nada Exacto Y tal Eso no me gusta No me llama la atención Porque un hombre así que Ay que ande puro Que ay que rumba Que esto Y entonces no tenga nada No Eso Negativo Para mí no me gusta Se propuso irnos Más cerca del mar Si están viendo esta toma Es porque ella lo aprobó Si no la están viendo Posiblemente ven aquí Un Un cactus caminando Censurando esta imagen Porque dice que no Ok Porque dice que lleva Dos días comiendo mal Y pues que está pasada De arepa Dos meses sin entrenar Y sin comer bien Dos meses sin entrenar Aquí se puede ver una Playa Pues llena de gente Este puede ser nuestro lugar No tenemos toalla Entonces Vamos a tener a la chica Venezolana empanizada Y pues yo posiblemente también Vean estos looks No son los adecuados Pero bueno La jugada ganadora Pone una Chamarra Creo que deberíamos de compartirla No Está muy chiquita Por eso Más interesante Porque a ver Bueno en realidad A mí no Se me quema El trasero Aquí Está Luisito Vamos a continuar Es más Yo voy a ser como El papá Que vea a sus hijos Chapotear Y tú vas Y nadas Y me dices Mira papi Me voy a echar un clavado Ya te lo echo Mira papi Una marometa No gracias Hagámoslo al revés Yo soy la mamá Y tú haces eso Y yo te veo Tú eres la mamá Y yo soy un bebé Ajá Y yo te veo Ay mami Me voy a dar un clavado Anda No pues los bebés Están en otra etapa No se echan clavados Y entonces Tengo que llevarte Yo No tienes que cargar en brazos No Entonces no Ah que mal Bueno Entonces Vamos a pensarlo Bien les voy a enseñar Miren como ahí Hay un poco de sargazo Que bueno Obviamente le cae a todo el Caribe México es Parte de esto Y pues aquí también les cayó Pero la verdad es que Da igual Aquí está el pequeño Sargacito Que tantos problemas trae Soldados Ahora estamos caminando En este bonito Paseo Yo podría decir como A ver tu mano Como una pareja Muy romántica De chancearme ¿De qué? De chancearme ¿Cómo es chancear? Chancear O sea no sé Como ¿Qué es chancear? Aprovechar el momento De chancear De Caerme De caerme No sé ¿Para aprovechar el chance? Claro Como chancear Como que Aprovechándote de que Ay le agarró la mano No Deja de chancear Ah ok Está mal chancear O sea diría Es que nunca había escuchado Esa palabra Es como ser Que oportunista Como que me estás cayendo De otra manera Y estás aprovechando El momento de que Ah chanceando Tú sabes Como que Ay es normal Mira entre tantos ejemplos Ya me agarraste la mano Tú Dos o tres veces Bueno Pero para Para explicarte Eso será Eso será Eso será chancear No yo estoy chanceando Yo te estoy explicando Lo que te estás haciendo Me estás chanceando No Soldados Dejen en los comentarios ¿Cómo te vamos a decir? Aleximar o Alexi? Alex Alex Pongan Alex Te estás chanceando Raúl Ten cuidado Ah sí Tan lindo Tú eres el que me estás chanceando A mí No Tú Quedamos No Ah porque me quieres agarrar la mano A ver Cuando tú le ves la boca A alguien Porque yo veo que cuando Estamos grabando Tú te me quedas yendo la boca Para mí eso es Un poco de coqueteo Yo Yo no me quedo viéndote Nada Mentira Está grabado Vamos a verlo Ya después Pero qué pasa Si yo te hablo Y estoy así Mira Platícame algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás chanceando? Y estás queriendo cambiar la cosa Ah sí Bueno ya se verá Ah es que no te he dicho Pero las personas que ven este video Son especialistas en comportamiento humano Ah Saben leer perfecto Pues digamos El lenguaje no verbal de cada quien Ah bueno Vamos a ver qué comentan Van a decir Que tú me estás chanceando Tú me estás súper chanceando O sea Turbo chanceando Yo lo único que estoy haciendo Es invitándote a A tomar algo Porque nos estamos deshidratando Ay sí Tengo mucha sed Quiero agua Se me está cansando el brazo Por andar de chanceador ¿Qué más? Sí Esta está libre Para cualquier cosa Pero no para agarrar mi mano ¿Ok? Así que por favor Oye Te tengo una noticia ¿Qué? Mira si yo me alejo Eres la persona con menos ropa En toda la calle ¿En serio? O sea Parece Qué pena Ay bueno normal Estamos en Miami Beach No puede andar Entra de baño Tranquilo ¿no? Mira ¿Escucharon ese sonido De freno de DC? Fue obviamente porque Derraparon para verlo Te diste cuenta ¿no? Sí Casi se nos estampa Es seguro Por ver aquí A esta mujer Que está distrayendo A los conductores Ahí sí Cuidado Con el cuerpaz Sí Cuidado Es un paseo familiar Ahí estoy Pero bueno Pues cada quien Que se vista como quiera ¿No? De eso se trata Estoy en la playa Yo puedo andar así Si yo quiero ¿Sí? Claro Nadie te va a decir que no No No